Ignacio Palacio para la nota del gol y pasión tricolor. Contanos las sensaciones del partido. Fue un partido muy duro, que quizás con los dos goles que hicimos muy temprano nos confiamos, nos relajamos y debimos de comer al rival. Eso hizo crecer al rival y bueno, debimos la ventaja. Si bien estás ganando 2 a 0, ¿qué crees que hay que mejorar de cara al próximo partido? Bueno, eso de estar más tranquilo, de controlar un poquito más la pelota, de no regalar el partido así, por más que pensemos que está controlado. Es un partido muy difícil con equipos que son muy parejos con nosotros y relajarnos nos complica demasiado. Si bien se vienen los Andes, ¿qué esperan de ese partido? Bueno, lo mismo que venimos haciendo semana tras semana. Jugar desde el minuto 1 hasta el minuto 90, al 100, no relajarnos, debemos solucionar los errores que cometimos hoy y tratar de conseguir los 3 puntos. Después de este partido, que pesa una derrota, arrancaron bien. ¿Creen que están para pelear en campeonato? Sí, obvio. Nosotros siempre apuntamos los más lejos. Por más que tengamos una derrota encima, quedan 3 partidos por delante y todavía no se sabe qué puede pasar. Por último, ¿qué es lo que les pide el técnico primero para este partido y de cara a lo que se viene? Si el técnico nos pide más intensidad, quizás lo que te dije, no relajarnos. Porque eso te cuesta partidas y como pasó hoy nos costó el partido. Muchas gracias.